Con el objetivo de alejar a los niños de la violencia, este lunes la Secretaría de Seguridad Pública del Estado visitó la Escuela Ricardo Flores Magón de la Colonia Fundadores para llevar a cabo su programa Las Armas ni de Juguete, donde se intercambian juguetes bélicos por no bélicos. Cristian Colosio Lule, subsecretario de Seguridad Pública del Estado, precisó que estos eventos se realizan en todo el estado para fomentar valores en los niños e invitarlos a divertirse sin recurrir a la violencia. Colosio Lule detalló que este programa es solo una parte de todo el trabajo que se tiene que hacer con los niños para que crezcan libres de violencia. Por ello, resaltó la participación de los padres de familia, así como personal docente, apegados también a este propósito. Es una actividad y una instrucción que tenemos por parte de nuestro secretario de Seguridad Pública de estar siempre en la constante de estar platicando con los niños, diciéndoles las cosas que deben de ser, las cosas positivas y sobre todo siempre con la coordinación de los comités de seguridad pública en el estado, así como también los padres de familia y los maestros, que es tan importante que siempre exista esa comunicación, esa armonía que debe prevalecer siempre. Por último, expresó que la Secretaría de Seguridad Pública, además de procurar la no violencia en la niñez, busca fomentar la cultura de la denuncia para generar estadísticas que reflejen el sentir de la población. Pero siempre tiene que estar coordinado con cada uno de los municipios para abatir la mayor cantidad de delitos. En este caso sabemos que la mayor cantidad son los robos. Llevamos a cabo unas estadísticas que tenemos que hacer un cruce de esta estadística que se genera en los centros de emergencia con lo que realmente se denuncia ante las procuradurías y siempre con la finalidad de darle un poco más de confianza a la población de que denuncien. Ahorita les comentaba que también tenemos que verificar qué tantas llamadas telefónicas hacen a los C4 y de esas llamadas telefónicas qué tantas son llamadas reales de delitos, de la comisión de delitos o de algún tipo de emergencia como tal. También en esa parte tenemos que trabajar con las comunidades, con la población para difundir ese tipo de actividades. Para reforzar esa confianza con los niños, oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado ofrecieron una demostración de la unidad caninaca 9 y la banda de guerra de la Secretaría de la Defensa Nacional ejecutó algunas marchas militares. Para California Medios, con información de Javier Cruz, Roberto Estrada.